La experiencia del día de hoy fue una experiencia muy intensiva con todo el equipo en una forma que no hablemos antes porque la gente abre en otra forma, tenían la chance para tomar un paso atrás de su día a día y piensan las preguntas que son clave para el negocio, por la razón por qué hacémoslo y qué es el objetivo, cómo llegarlo. Y en esta forma fue una oportunidad único y estoy muy feliz con los resultados.